hola hola mi gente linda qué tal cómo están y bendiciones para cada uno de ustedes sean bienvenidos a otro vídeo más de la di gente la digo me gente no le dije la pedido bueno pues amigos mil bendiciones siempre se les agradece un montón por todo el apoyo que nos están brindando pues ya como pueden ver en este día pues nosotros aquí estamos con de mi mamá ya que pues este dijo que tenía ganas de unos tamales entonces dijimos que íbamos a venir a hacer unos tamales aquí donde mi mamá entonces aquí estamos ya está ley y aquí está mi mamá y aquí tenemos a ley a ver qué les va a decir ley hola hola amigos sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo esperamos a que les vaya a gustar y nos habíamos comentado el día de ayer de que yo no serán los deliciosos tamales el día de hoy pues aquí estamos como pueden observar que vamos varios tamales así es así es aquí están ya ya está ya volvió esos bien aquí tenemos el recado es que yo soy plástica tremendo su poder de ley viva es experta para hacer tamales tal vez así es pues ahí está mi mamá a ver si va a saludar a los salud a los amigos a los nietos y a los amigos a los amigos que están por ahí bueno pues a todos los amigos ya que hay muchas personas de aquí va de amigos también que tienen que tienen allá cabal pues que dios los cuide siempre todito va que dios los guarde la verdad que dios los guarde que dios los proteja en este lugar sí la verdad que sí este bueno pues para el día de la madre va el día que se celebró pues a la vez es un día muy muy alegre va y y a la vez dijo y es triste también va porque muchas personas pues este ya no tienen a la mamá y entonces que esos patojos también va que ya no tienen a la mamá pues para ese día pues se sentían muy triste pero la verdad de que que se le puede hacer va amigos así es la vida pues que hoy estamos mañana ya no entonces la verdad de que el día de hoy pues mi mamá pues ya días estaba de que ya tenía ganas de unos tamales entonces dijimos nosotros pues con lady pues al rato pues va a estar rosario también va ya que es mi hermana entonces dijo rosario también hagamos unos tamales pues como les decimos va amigos de que como les digo uno no sabe si el otro año va a estar o sea y mamá o sea nosotros va porque ya ven que la vida es así la enfermedad o la muerte no está viendo va edad sino que ahí sí como dijo lleva parejo va entonces no sabe uno va si el otro año vamos a estar o no va solo dios sabe entonces aquí estamos vaya que mientras hay vida hay esperanza va amigos entonces que dios los bendiga a cada uno de ustedes todos los que van a ver este video pues este yo les deseo muchas bendiciones y siempre pues se cuidan muchísimo va amigos ya que este salimos de nuestra casa no sabemos si vamos a regresar va amigos hay que pedirle a dios va que dios siempre nos guarde se nos proteja donde quiera que vayamos y pues aquí está lady como les decía va este haciendo los deliciosos tamales los tamales de pato ay es mixto va lady de pato de de pollo pollo criollo entonces hay un poquito de todo va de cada cosa entonces ay dios aquí van a ver que ya estos tamales ya van a estar entonces ahí les vamos a mostrar cuando ya los tamales ya vayan a estar en el juego así es amigos así es Gracias.